Muy buenas noches a toda nuestra comunidad gran colombiana. Hoy nos acercamos a la segunda jornada de PoliSpeakers por Colombia. De verdad que estamos muy contentos de este espacio que es para ustedes, estudiantes, profesores, para toda nuestra comunidad, con la intención básica de que podamos aproximarnos a las grandes temáticas y discusiones nacionales con expertos de talla nacional e internacional. Entonces, la idea es que puedan aprovechar este espacio, que aprendamos todos porque definitivamente lo que va a ocurrir nos va a llenar el espíritu, nos va a permitir avanzar en nuestro conocimiento. La agenda para hoy está básicamente orientada hacia un panel de discusión con una presentación inicial y está centrada en el empleo y la equidad social como uno de esos temas candentes e importantes dentro del acontecer nacional. Antes de arrancar nuestra actividad, quisiera darle la palabra a nuestro rector, el doctor Carlos Bernardo Carreño, quien le dará unas palabras de bienvenida. Luego pasaremos a la conducción del panel con la profesora Laura Cristancho, quien les dará a conocer el perfil de nuestros invitados y la dinámica de la actividad. A todos los estudiantes que están participando, que van a debatir sus ideas en las mesas que vamos a tener también para este espacio, bienvenidos y seguramente va a ser de un gran aprendizaje esta jornada. Muchas gracias, le quiero dar la palabra entonces a nuestro señor rector. Daisy, muchas gracias y muy bienvenidos todos a esta segunda jornada de Polispeakers por Colombia. Los Polispeakers son unos eventos que el Politécnico viene organizando desde tiempo atrás y que son unos espacios de reflexión, de análisis, de los temas centrales de la realidad colombiana. Nosotros queremos que por medio de conferencias y a través de invitados con gran conocimiento en el tema, como los que nos acompañan hoy, que constituyen, como verán ustedes, un panel de lujo, podamos abordar estos temas y contribuir a los grandes debates del país, para contribuir también con soluciones y quisimos dar adicionalmente un paso adelante con los Polispeakers. Y los llamamos Polispeakers por Colombia porque a raíz de las jornadas de protesta y los paros que hubo recientemente, consideramos que como el resto de las instituciones de educación superior están haciendo, era nuestra obligación participar en el análisis de estos debates y descubrir posibles soluciones o por lo menos discutir alrededor de ellas para contribuir también a solucionar los problemas nacionales. Y el paso adelante que dimos es no solo traer a panelistas como los que nos acompañan hoy de gran nivel, como ustedes verán, se los presentarán enseguida de acuerdo con la agenda del día, que representan un verdadero honor para el Politécnico tenerlos acá, sino además que estas conferencias se integraran e hicieran parte de la malla curricular. Los alumnos deben no solo asistir a ellos, sino deben participar a través de mesas de debate y de mesas de resumen de todo lo que se haya debatido y de todo lo que hayan oído en exposiciones. Decidimos integrar estas grandes discusiones sobre la realidad nacional a la malla curricular y hacerlo parte del pensum de cada uno de los estudiantes. De esta manera nos aseguramos que los estudiantes entiendan que la preocupación por la realidad nacional es parte de su formación y eso es parte también de la vocación formativa del Politécnico Gran Colombiano. Dicho esto, quiero ya dejar que la doctora Neisi siga adelante con la agenda del día de hoy, repitiendo un enorme agradecimiento a los panelistas que nos acompañan y a los expositores que nos acompañan hoy. Como verán ustedes, son de primer nivel y estamos muy honrados por tenerlos con nosotros. Bienvenidos también a todos los estudiantes y todos los asistentes a este PoliSpeaker. Y por favor, Neisi, sigue adelante con la programación. Mil gracias, señor rector. Por supuesto, quiero darle la palabra entonces a la profesora Laura Cristancho. Ella es nuestra profesora de tiempo completo, que además ha sido líder en la organización de este espacio. Laura, te doy la palabra para que le cuentes a los asistentes cómo se va a desarrollar nuestro panel. Buenas noches para todos. Bueno, para mí es un placer tenerlos en este PoliSpeaker, que para nosotros como institución es tan importante. Uno de los temas más estructurales de nuestra economía colombiana, como lo es el empleo y la equidad social. Les damos la bienvenida a nuestros invitados y, por supuesto, a nuestros queridos estudiantes que están llegando esta semana retomando sus actividades académicas. El PoliSpeaker por Colombia es un ciclo de conferencias que pensamos para nuestro país, para plantear alternativas en momentos de desaceleración económica y de agitación social. Hoy hablaremos de empleo y equidad social, la pandemia causada por el virus de COVID-19, que impactó a América Latina y el Caribe en un momento de debilidad macroeconómica, en un escenario complejo de siete años de bajo crecimiento económico, profundizando desigualdades estructurales con altos niveles de informalidad, desprotección social y baja productividad. La pandemia ha puesto en evidencia y ha multiplicado las grandes brechas estructurales de la región. Los efectos sobre las condiciones de vida se potencian con el paulatino aumento de pobreza extrema. El ritmo de disminución de la desigualdad que observamos en el quinquenio previo a la crisis del coronavirus se frena. Y la dimensión y duración de estos efectos, si bien son difíciles de cuantificar debido a la incertidumbre que aún enfrentamos, comienzan a ser percibidos con claridad. Hoy entonces podemos afirmar que es la causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos negativos sobre el empleo, la lucha con la pobreza y la reducción de la desigualdad. Bueno, entonces para nosotros es un placer contar con tres invitados muy importantes para nuestra casa, el Politécnico Gran Colombiano. El doctor Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Tiene experiencia profesional internacional en consultoría económica para mercados de energía y experiencia nacional en el gobierno y en la docencia, previamente director de planeación e investigación institucional, director de la Escuela Doctoral de Economía de la Universidad del Rosario de Bogotá, socio fundador y director del IECO Consultores, firma consultora que se convirtió en opinión experta para el sector público y privado en mercados regulados en Colombia y América Latina. Ocupa puesto permanente en la Universidad del Rosario de Bogotá desde el año 2005. Doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse, Francia, una licenciatura en Economía en la Universidad del Rosario, bienvenido. Un segundo invitado, nuestro segundo invitado, el doctor Carlos Eduardo Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, doctorado en Economía de la Universidad de Boston, actualmente hace parte del Comité de Expertos de Pobreza del DANE, del cual es secretario técnico y de la Mesa Directiva de los Investigadores de Economía del Banco de la República. Ha ocupado cargos como subdirector y director encargado del Departamento Nacional de Estadística DANE, miembro de la Comisión de Medición de Pobreza, Mercado Laboral, Desigualdad en Colombia, líder general de la Mesa de Expertos sobre Estratificación Socioeconómica y como coordinador territorial del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, autor de libros académicos sobre estratificación socioeconómica e incidencia de la política fiscal sobre el bienestar. Y finalmente, el doctor Jorge Iván González Borrero, filósofo de la Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Universidad de Los Santos, doctor en Economía de la Universidad Católica de Lobaina, en Bélgica, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y dirigió el Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID de la Facultad de Ciencias Económicas durante seis años. Su tesis doctoral sobre finanzas públicas fue profesor de las universidades nacionales y externado ha escrito la relación entre la política macroeconómica y el bienestar, los problemas inherentes a la elección social, la economía de la salud, los bienes públicos, la pobreza y la desigualdad. Bienvenidos. Es un placer nuevamente tenerlos en casa. En un primer momento le voy a dar la palabra al doctor Juan Daniel Oviedo para que nos contextualice frente a la problemática de la cual vamos a hablar esta noche. Adelante. Bueno, no, muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo muy especial al señor rector. Yo soy muy contento de poder acompañarlos y que uno de los eventos inaugurales del periodo académico del Politécnico Gran Colombiano sea ese tema tan importante, no solo desde la perspectiva de la política pública, sino de la realidad que hemos visto a lo largo de los últimos meses en el país, que ha sido una motivación también de inconformismo por parte de la sociedad sobre la situación que nosotros vimos y de los estragos o las consecuencias que generó la pandemia en la enfermedad COVID-19, sobre todo en materia de distribución de ingresos, empleabilidad y por consiguiente en un incremento de la incidencia de la pobreza monetaria. Y también me siento muy orgulloso, en primer lugar, de estar acompañado por que todavía funge como mi jefe decano de la Facultad de Economía en la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda, y el profe Jorge Iván, que algo me va a tener que intentar para que me dé una clase porque no puedo pasar sin recibir, además de todos sus consejos y sabiduría en el Comité de Expertos de Pobreza y de Estratificación, poder recibir una clase de él. Yo creo que uno de los elementos más importantes de este evento estaba asociado con la discusión que seguramente van a dar el profe Jorge Iván y el decano Carlos Sepúlveda, orientados por ti y por la profesora Laura Crisancho, a quien también agradezco por la introducción. Bueno, pero algunos mensajes clave que pueden orientar esta discusión que queremos resumir junto con el equipo del DANE, que me acompaña Sergio Ropero y Camilo Méndez, y John Quinchúa, el coordinador del Grupo Interno de Pobreza y Distribución de Ingreso, algunos mensajes concretos para poder orientar esta discusión. Es muy importante el título que nosotros estamos viendo el día de hoy, porque cuando hablamos de empleo y equidad social, uno de los elementos que puede sonar un poco redundante, pero que es importante resaltarlo, que nos deja la pandemia de la enfermedad COVID-19, es que existe un vínculo muy grande entre lo que sucede en el mercado laboral y la movilidad social y la distribución de ingresos y la incidencia de pobreza en nuestro país. Eso no significa que no tengamos efectos como los podemos visibilizar de los programas de asistencia social que ayudaron a mitigar parcialmente el impacto de la pandemia en la enfermedad COVID-19 y sobre todo las limitaciones al normal funcionamiento del mercado laboral en el país, sobre todo el mercado laboral urbano. Y eso me lleva a un segundo punto que es muy importante que quisiera resaltar como reflexión para la discusión, y es que desde hace mucho tiempo el país no veía un tipo de choques o de afectaciones a su mercado laboral como el que vimos en el año 2020. Casi siempre los problemas del mercado laboral estaban asociados con las dinámicas que sucedían en los pequeños municipios o en la zona rural del país. Casi siempre se pensaba en que la ruralidad del país, que sigue siéndolo, ya no en la misma proporción, es el contexto o el espacio en donde se vive más la pobreza, llamemos así, o la desigualdad. Sino que la pandemia llevó a que fueran las ciudades, sobre todo los principales centros urbanos del país, los que fueran protagonistas de las afectaciones del mercado laboral. Y ese hecho llevó a que nosotros viéramos unos fenómenos de destrucción de empleo que generaron una caída bruta en los ingresos, sobre todo en los hogares urbanos de las principales ciudades del país, que llevó a que rápidamente tuviéramos un retroceso en términos de movilidad social, porque veníamos durante casi una década en donde el empleo, acompañado de la política social, estaba generando unos frutos o unos réditos muy importantes en materia de reducción de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de distribución de ingresos del país. Entonces, en un contexto en el cual sabemos que hay una relación muy fluida entre lo que sucede en el mercado laboral y la movilidad social, en donde vemos una afectación particularmente concentrada en las principales ciudades del país, pues rápidamente nos encontramos con un país que siempre pensó su política asistencial y de mitigación de la pobreza en donde estimaba e identificaba que veía una mayor incidencia de la pobreza, es decir, en la zona rural y en los pequeños municipios del país. Es por eso que en ese momento la pandemia nos dejó con una gran cantidad de nuevas personas en situación de pobreza que no necesariamente están en la zona rural del país, sino que están en las principales ciudades. Entonces, esa particularidad de que los más de 3.5 millones de habitantes en el territorio nacional que ingresaron a la pobreza monetaria en el año 2020 como resultado de la pandemia estén en las ciudades, lleva a que las políticas que hacen visible esa relación que nos une en ese conversatorio entre empleo y equidad, movilidad social, o entre empleo y pobreza, también requieran no solo estrategias transversales a nivel nacional, sino que reconozcan las particularidades de los mercados laborales de esas principales ciudades del país, en donde todos sabemos que cuando vamos a la región Caribe, el mercado laboral tiene una incidencia muy importante de informalidad, pero es una informalidad, por ejemplo, asociada con el mototaxismo o con la venta de comida rápida en las calles. Cuando vamos hacia el centro del país, vemos otros perfiles de informalidad laboral u otros tipos de mercado laboral mucho más concentrados en los servicios, en algunas actividades manufactureras, y vamos a regiones o a ciudades mucho más rezagadas en términos de su desarrollo y vemos una mayor dependencia del mercado laboral, por ejemplo, en términos del comercio, los almacenes, bien sea formales o informales. Por consiguiente, en la conclusión de ese mensaje de introducción, que es lo principal que quisiera compartir con ustedes el día de hoy, necesitamos a la hora de generar esa conciencia de que este problema que está habiendo Colombia, a pesar de que siempre hayamos escuchado de la pobreza y la pobreza y la desigualdad, es un problema nuevo por los atributos espaciales en donde está sucediendo y por consiguiente en las afectaciones más importantes que ha generado, por ejemplo, en las brechas de género y también que ha generado sobre la población joven, que la población joven, que más hace parte del mercado laboral, pues se encuentra en esas 23 principales ciudades del país. Eso requiere que este tema, para muchos de ustedes que nos están escuchando el día de hoy, que a veces puede sonar, llamémoslo ladrilludo o igual que todo lo que hemos escuchado en nuestra historia reciente del país, tiene unos atributos particulares que requiere que desde la universidad y desde la academia pensemos con un enfoque diferencial y con una conciencia de que este problema es nuevo, de que debemos identificar soluciones novedosas para garantizar que el país retome esa senda que venía viento mermada, pero que era presente en las sentencias del largo plazo, como lo vamos a mostrar, de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad. En esos elementos ya quisiera entonces entrar en materia con los principales, perdón, que estaban en el final. Esa presentación, la completa, la van a tener a disposición todas las personas que participen en el evento. Aquí yo me voy a concentrar en algunos elementos particulares. Tres. Fundamentalmente, darles esa foto de lo que pasó en el mercado laboral en 2020 y automáticamente entender cómo lo que sucedió en ese mercado laboral rápidamente se vio manifestado en materia de pobreza y desigualdad y entender algunos matices particulares en materia de equidad de género y cómo las tecnologías de información y comunicaciones pueden ser una herramienta para resurgir, pero al mismo tiempo necesitan unas intervenciones particulares, sobre todo para poder reducir la brecha urbano-rural, que ha sido también uno de los temas de discusión más importantes en las últimas sesiones del Comité de Expertos de Pobreza para entender esa brecha tecnológica, qué efectos está teniendo sobre la pobreza y la desigualdad del país. Miremos, en primer lugar, qué sucedió con el mercado laboral y por eso tenemos que reconocer magnitudes del problema. Este es un problema grande. Este es un retroceso de casi 10 años en la dinámica del mercado laboral colombiano. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí estamos visualizando en cada barra personas, en miles, por consiguiente, leemos, es en millones, por ejemplo, es de 9.246.000 personas que estaban ocupadas en el año 2010 en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas del país. Miren cómo en el año 2020 volvimos a tener casi esas mismas personas, a pesar de que ha habido un crecimiento demográfico durante 10 años, a pesar de que el país cada vez más ha venido incrementando la participación de población residente en zonas urbanas y sobre todo en las principales ciudades del país. Y es ahí donde vemos el principal retroceso. Rápidamente, en términos de magnitudes, vemos que la diferencia es de casi 200.000 personas sobre un volumen de 9 millones de personas. Mientras tanto, los otros agregados, que son las 10 ciudades intermedias que se ven en Rosado, las ciudades o los pequeños municipios, que nosotros llamamos técnicamente como otras cabeceras, o las zonas rurales, los centros poblados, pues han tenido una dinámica, pero lo que fundamentalmente llevó y generó este retroceso, que nos lleva a casi el año 2010, en términos de volumen de la población ocupada, fue lo que sucedió de forma drástica en las 13 principales ciudades del país. Y eso es la primera vez en toda esta década que sucede ese tipo de fenómenos. Entonces, problema urbano en el mercado laboral. Que rápidamente ustedes pueden confirmarlo cuando miramos otro componente de la población económicamente activa, que es la población desempleada. No habíamos visto este volumen de personas en situación de desempleo en la última década, en donde casi cuando comparamos el volumen de desempleados entre 2010 y 2020, estamos viendo un incremento de casi 800.000 personas en más en situación de desempleo, frente a lo que veíamos hace una década, una década en donde no teníamos avances en educación, en participación de la mujer en el mercado laboral, una cantidad de elementos que hacen crítico el carácter urbano o el carácter concentrado entre las principales ciudades del país de la afectación del mercado laboral. Que, en la medida en que la mayor cantidad de mujeres que trabajan en Colombia están concentradas en esas 13 principales ciudades del país, pues es donde vimos rápidamente el origen de estas brechas de género tan marcadas que se generaron en la destrucción de empleo en el mercado laboral en Colombia. Mire cómo, cuando comparamos esas dos barras, entre 2019 y 2020, nosotros sabemos que tuvimos una reducción de casi 2.4 millones de personas que salieron, que antes las veíamos en el mercado laboral trabajando, se vencando salarios, se vencando honorarios, algunos en la informalidad, otros en las actividades agropecuarias, veíamos, vimos 2.4 millones de personas menos en el mercado laboral en 2020, pero cuando queremos entender esos 2.4 millones de personas de menos, vemos una caída muchísimo más importante en términos relativos del empleo asociado con las mujeres. mientras los hombres vieron una reducción del 7.8% en su población ocupada, las mujeres vieron una reducción cercana al pobre, del 15.5%. ¿Y en dónde son más visibles esas brechas en términos de magnitud? Nuevamente, en las 13 principales ciudades del país y en las 10 ciudades intermedias que están acompañando a las 13 primeras en el grupo de 23 principales ciudades del país. Entonces, aquí visualmente, la tabla que ustedes veían en este slide, la ven y entienden cómo en la medida en que tuvimos una afectación eminentemente urbana sobre el comportamiento del mercado laboral en 2020, la caída más abrupta se da en la población ocupada asociada con mujeres. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a un elemento que también deben tener claro ustedes y es una historia larga de contar que seguramente amerita otro evento, pero las mujeres rápidamente en su proceso de desarrollo empiezan a ser víctimas de estigmas o estereotipos culturales de género que tenemos en el país. No se vayan de este evento sin olvidar que dos terceras partes de todos nosotros si fuéramos la representación de Colombia, hombres o mujeres, no estamos hablando solo de hombres, sino hombres o mujeres, dos terceras partes, estaríamos de acuerdo si fuéramos Colombia de que las mujeres son más eficientes haciendo oficio al interior del hogar. entonces cuando nosotros vemos a las niñas y niños menores de 13 años vemos una participación del 95% tanto de niños como de mujeres en el sistema educativo, pero rápidamente pasamos a los 14 años y la participación de las niñas y ya jóvenes en el sistema educativo en relación con los hombres cae casi 20 puntos porcentuales porque la realidad es esa. Muchas niñas empiezan en su desarrollo de si no estudian porque tienen que cuidar a sus hermanos, tienen que ayudar en la casa. Entonces, rápidamente, las mujeres tienen una brecha de participación en el mercado laboral en donde en Colombia a pesar de ser mayoría solo representan el 40-41% de la población ocupada en el país. y lo más preocupante es que su rol relevante dentro de ese mercado laboral, es decir, su rol preponderante está concentrado en actividades como restaurantes, hotelería, entretenimiento, comercio minorista, en la manufactura solo en la confección, en los servicios personales como las peluquerías, la educación, la salud, en los servicios de asistencia social, que todos esos que ustedes repasan son o fueran las actividades más afectadas por la pandemia y sobre todo por la limitación a la movilidad y al contacto físico, especialmente en las 23 principales ciudades del país. Entonces, tenemos una brecha de género muy importante que se hizo visible que no podemos olvidar que debemos ver la cadena o la función de producción de esa brecha de género que tiene un elemento cultural en donde el sistema educativo y las reflexiones que ustedes puedan hacer desde la universidad también juegan un rol muy importante. En donde, asimismo, nosotros podemos ver cómo, según la clasificación de hogares en términos de ingreso, que son los conceptos de pobreza, vulnerabilidad, hogares en situación de clase media y hogares de ingresos altos, pues vemos de forma particular que así como hubo un incremento importante de la pobreza, hubo un empobrecimiento de las personas que estaban trabajando. Recuerden que nosotros pasamos de 22.3 millones de personas trabajando a 19.8 millones. en 2019 de estos 22.3 millones de personas que trabajaban, el 25.5% de ellas residían en hogares en situación de pobreza. En 2020, a pesar de seguir trabajando, el 30.2% de estos 19.8 millones de personas estaban residiendo en hogares en situación de pobreza. Entonces, tuvimos también un empobrecimiento de personas que ingresaron a la pobreza por la pérdida de su empleo y la pérdida de sus ingresos, pero también las personas que siguieron trabajando dieron un deterioro de su condición social. En este caso, la población ocupada en situación de pobreza incrementó casi cinco puntos porcentuales. Asimismo, la población desempleada, que puede ser tautológico, según su clasificación socioeconómica, tuvo un crecimiento abrupto de casi 11 puntos porcentuales. ¿Qué significa esto? Como ustedes lo pueden ver, estábamos acostumbrados a que cuando analizábamos los hogares donde residen las personas en situación de desempleo, encontrábamos entre el 47 y 48 por ciento de todos los desempleados del país que ellos, es decir, ese 47 o 48 por ciento residían hogares que enfrentaban una condición de pobreza con enfoque de ingreso. Recuerden que es esa situación en la cual al hogar no ingresan los recursos suficientes para garantizar la financiación de una canasta básica alimentaria que nutre adecuadamente a los miembros del hogar y que les garantice un techo y un acceso a unos artículos de primera necesidad. Ese porcentaje de 47 o 48 por ciento de incidencia de la pobreza en la población desempleada pasa rápidamente en el marco de la pandemia a un 57.4 por ciento y se profundiza también en las 23 principales ciudades del país. Estos cálculos están hechos de forma específica para el total nacional. Entonces, lo que vemos en resumen es que tuvimos un empobrecimiento urbano de hogares en donde personas que percibían ingresos por la afectación del empleo buena parte de ellas mujeres al perder sus ingresos llevaron a que su hogar encontrara una exposición a tener una vulnerabilidad económica en materia de conseguir los alimentos básicos y el mantenimiento de sus hogares desde el punto de vista de los artículos de primera necesidad concentrado en ciudades afectando de forma particular a mujeres incluso dentro de las personas que siguieron trabajando vimos un mayor incremento de incidencia de la pobreza en donde como ustedes lo recuerdan pasamos de ver una cuarta parte de las personas que trabajaban en situación de pobreza a un 30% de las personas que trabajan residiendo en hogares en situación de pobreza que al mismo tiempo llevan a que nosotros tengamos algunos elementos particularmente asociados en donde vemos que la afectación del mercado laboral en primer lugar se dio sacando de la ocupación a una gran cantidad de personas asalariadas o empleados particulares que tenían unos contratos relativamente estables que los perdieron y muchas de esas personas reingresaron al mercado laboral a través de los canales de informalidad un elemento en donde vemos que como lo podemos inferir a partir de esta tabla la recuperación de la población ocupada se da a ritmos similares pero las mujeres empiezan a recuperar trabajo en unas situaciones específicas de trabajo sin remuneración unas vulnerabilidades importantes que deben ser tenidas en cuenta que desde la narrativa de la informalidad debemos resaltar que la informalidad ha sido como lo define la literatura del Banco Mundial y de diferentes autores internacionales la informalidad es un colchón pero es un colchón muy agullonado es decir cuando hay un choque sobre el mercado laboral ingresar a la informalidad es decir retornar al mercado laboral en la informalidad es una amortiguación pero cuando empieza a expandirse la economía nuevamente ese colchón es tan agullonado que las personas dicen yo mejor puedo encontrar una mejor situación en esa situación de informalidad que en la de formalidad o no se pueden generar las oportunidades eficientes para que las personas que utilizaron la informalidad como un colchón de amortiguación de las afectaciones del mercado laboral retornen a la formalidad y eso lo hemos visto de forma significativa con unos incrementos de casi dos puntos porcentuales de incidencia de la informalidad con lo cual de cada cien personas que nosotros vemos trabajando en las principales ciudades del país aproximadamente cuarenta y ocho o cuarenta y nueve lo están haciendo en esa condición de informalidad así las cosas pues nosotros tenemos un panorama muy importante que nos refleja o nos confirma que tuvimos unas afectaciones muy importantes en el mercado laboral que se tradujeron en una vulnerabilidad de los hogares y sobre todo en una afectación de la situación de pobreza que nos llevó a esta gráfica que creo que todos la que vamos en mente y es miremos cómo la incidencia del cuarenta y dos punto cinco por ciento de la población es decir aproximadamente veintiún millones de habitantes en el territorio nacional incluyendo migrantes porque es habitantes en el territorio nacional no hablamos de colombianos pues es un porcentaje o una incidencia que no habíamos visto desde 2012 cuando teníamos a un país que observaba al cuarenta punto ocho por ciento de su población en situación de pobreza entonces hay un elemento que generó mucha controversia sobre opiniones que decían cómo puede suceder que la pobreza rural se reduzca es importante que recordemos que los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral estuvieron concentrados como lo vimos anteriormente en las principales ciudades del país la actividad agropecuaria fue la única que tuvo un crecimiento positivo dentro de las más preponderantes del proyecto interno bruto en el año dos mil veinte y una afirmación que tenía yo al inicio en la introducción recordemos que veíamos de un sistema de protección social y de asistencia social de programas de mitigación de la pobreza que quería sacar de la pobreza a las personas en donde se encontraban mayores incidencias de pobreza que eran los pequeños municipios y en la zona rural entonces el efecto de fortalecer esos programas de transferencias condicionadas y no condicionadas sobre todo casi en dos terceras partes en los pequeños municipios y en la zona rural fue el que llevó a que contrario al total nacional y éramos una disminución de la incidencia de la pobreza monetaria en la zona rural eso significa que tenemos un panorama que por el lado del empleo por el lado de las condiciones sociales por el lado del empobrecimiento de la población ocupada vemos un deterioro social concentrado en las zonas urbanas del país en donde la preponderancia o el rol que tienen las características o los atributos del mercado laboral de cada una de las ciudades son determinantes para la movilidad social pero sobre todo son muy diferentes en cada una de esas 23 ciudades del país por eso siempre hablamos prácticamente de 25 colombias una de cada 23 de ellas correspondientes a cada una de las 23 principales ciudades del país una colombia de los pequeños municipios y una colombia de la zona rural donde eso me lleva y me motiva a insistir en que uno de los elementos que no podemos olvidar es que este tema de pobreza y equidad social pues fundamentalmente nos lleva a que tenemos un efecto concentrado en ciudades en donde ahí requerimos una reactivación de los mercados laborales mucho más rápida para poder garantizar el retorno de todas esas personas a una generación de ingresos y al aprovechamiento de oportunidades de movilidad social que aspiracionalmente son las que siempre pensamos que existen en las ciudades pero que al mismo tiempo requiere resolver unas brechas de género que han sido muy visibles a lo largo de esta discusión creo que me extendí unos minuticos de más pero creo que con eso ya podemos iniciar una importante conversación por parte de Tecano Carlos Sepúlveda y el profe Jorge Iván González muchas gracias doctor Juan Daniel muchas gracias por ese contexto a nuestro conversatorio muy interesante su presentación a continuación entonces vamos a comenzar a desglosar una serie de preguntas preparadas por nuestro grupo de trabajo y nuestros estudiantes en primer lugar voy a permitirme leer una pregunta citando algunos apartes de su presentación la primera el DANE a finales del mes de abril en su informe de pobreza expone el aumento de 6.8 puntos porcentuales de pobreza monetaria la cual asciende a 42.5 como lo veíamos en la figura anterior en el año 2020 eso significó que 21 millones de personas que están en esta condición frente a esta información tan relevante cuál consideran que debe ser el mejor camino para la reducción de esta alarmante cifra de pobreza y entonces a continuación le doy la palabra al doctor Carlos Eduardo Sepúlveda bueno muchas gracias Laura también quiero saludar al señor rector y a todos los estudiantes y profesores del Politécnico Gran Colombiano para mí es un placer y como dijo el director del DANE pues es realmente un gusto estar acá con amigos y colegas a quien a quien quiero y admiro como como el director a Juan Daniel y por supuesto a Jorge Iván que ha sido maestro y colega coautor en muchos temas y siempre siempre le aprendemos y nos dan ganas de al igual que Juan Daniel a mí unirme a alguna clase que nos siga dando por muchos años para responder la pregunta quizás quiero retomar varios mensajes que planteaba el director del DANE y hacer un doble clic también en alguno de los temas para profundizar el diagnóstico y creo que Juan Daniel planteaba esa importancia de entender de manera diferencial lo que está pasando en las ciudades esto finalmente pues la pandemia es un fenómeno principalmente urbano y así como hay problemas estructurales previos a la pandemia que tenemos que considerar así como esos problemas se potenciaron y se entrelazaron y ahora nos obliga a buscar soluciones más creativas también tenemos que entender lo que está pasando a nivel local cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que cada territorio enfrenta y en eso quisiera quizás profundizar un poco en algo que Juan Iván y yo también discutimos y hemos trabajado en algunos libros y es el tema de Bogotá Juan Daniel también decía vea este fenómeno es nuevo pero también hay que ser consciente que en muchos sentidos nos cogió con los pantalones abajo también esta crisis y particularmente Bogotá venía si vemos los últimos 10 años venía muy de la mano en esa disminución de pobreza en esa mejora de empleo entre el 2002 y en el 2012 paralelamente al país es decir era un jalonador y las fuerzas tanto en pobreza positivas en pobreza y en desempleo iban en línea de lo que el país estaba observando a nivel general desde el 2014 esa similitud esa tendencia paralela se rompe y por ejemplo en pobreza monetaria Bogotá empieza a crecer su pobreza monetaria a diferencia de un freno en la pobreza nacional y en pobreza multidimensional se frena mucho más rápido hay como un freno en seco desde el 2014 y contra área nacional que sigue que sigue disminuyendo luego llega la pobreza Bogotá es quien aporta el 30% prácticamente de los nuevos colombianos en situación de pobreza 27% de los colombianos que están en situación de pobreza extrema y tenemos que aprender mucho de lo que pasó en la ciudad también para mejorar esos instrumentos a nivel nacional particularmente Colombia se siente orgullosa de su sistema de sus programas de atención a familias pobres de programas de familias en acción de jóvenes en acción de adulto mayor y cuando salimos a buscar atender la ayuda pues no no teníamos los elementos suficientes para canalizar los recursos que pudieran mitigar esa pobreza llegó el programa ingreso solidario que se fortaleció se hizo en un tiempo récord pero después cuando vemos los resultados no claramente esas ayudas no son suficientes para contrarrestar ese aumento tan grande en el tema de pobreza y otro tema que quiero destacar en Bogotá es que esa caída en esa caída en el empleo ese aumento del desempleo iba muy en línea con las 13 ciudades y con el total nacional pero al inicio del año se queda pegada la tasa de desempleo arriba mientras en las otras ciudades empieza a verse una mejora también vemos por ejemplo que el país en el empleo informal de hombres empieza a activarse y en Bogotá sigue decreciendo el empleo informal de mujeres en el resto del país decrece pero en Bogotá decrece mucho más entonces creo que tenemos que poner una lupa importante importante en Bogotá al final recogiendo este pequeño lupa que hago en Bogotá y las reflexiones que nos planteaba el director del DANE pues creo que tenemos dos alternativas muy generales pues seguir business as usual pero peor porque tenemos una sociedad más desigual más injusta con dificultades para llegar a acuerdos políticos o también la otra alternativa es buscar pues un nuevo contrato social con mayor bienestar un modelo económico que permita un crecimiento diferente ambientalmente sostenible incluyente y ahí el rol del Estado tiene que repensarse ¿no? cómo creamos un Estado que genere digamos que sea un motor de creación de valor social y ahí tenemos que repensar pues cómo es su diseño cuál es su rol dentro de la sociedad cuál es la efectividad de sus políticas y el rediseño de los instrumentos de acción en el corto plazo yo destacaría varias cosas primero cuidar lo que funciona también ¿no? y aquí y aquí me parece muy importante destacar dos cosas así como como veníamos en una lo que la OCDE hablaba trampas de crecimiento y una de ellas era la trampa institucional de un debilitamiento de las instituciones ¿no? que lo vemos en una desconfianza en los procesos democráticos en una dificultad y cada vez menor voluntad para pagar impuestos Colombia tiene temas institucionales que tenemos que destacar la institucionalidad en el tema monetario por ejemplo y quiero acá pues reconocer públicamente la institucionalidad en el componente estadístico eso es un valor tremendamente valioso que Colombia tiene que dejar tenerlo muy claro porque además ha sido precisamente el DANER que nos ha permitido medir de manera bastante rigurosa y técnica lo que está pasando en el país esos son activos que nosotros tenemos que mantener y cuidar en segundo lugar tener muy claras las deudas que tenemos lo que estábamos haciendo mal y lo que seguimos haciendo mal y ahí destaco algo también que el director del DANE subrayó y es el tema de educación nosotros avanzamos en cobertura pero tenemos unos retos tremendos en calidad que seguramente vamos a profundizar más adelante esta pandemia si nos retrasa tremendamente en el tema de formación de capital humano respuestas también digamos que esta situación viene conjugada de nuevo con problemas que afectaba a la gente que no hemos solucionado y aquí digo una cosa que se me pasó en el tema de Bogotá Bogotá venía de nuevo cayendo los ingresos de todos los hogares y también algo que sé que con Jorge Iván nos preocupa tremendamente y es durante los últimos entre el 2011 y el 2017 el peso de la vivienda en el gasto de los hogares bogotanos creció de manera escandalosa esos temas hay que tenerlos en cuenta que seguramente no cambia mucho a lo largo de la pandemia pero se estrella con esas consecuencias negativas de la pandemia así que creo que en el corto plazo tenemos que avanzar en eso y finalmente pues seguir habilitando canales de diálogo para avanzar en reformas que son tremendamente difíciles y que políticamente nos cuesta mucho trabajo como sociedad encontrar puntos de encuentro en el tema tributario en el tema laboral en el tema pensional en el tema educativo que eso no se solucionan de un día para otro pero tenemos la responsabilidad de seguir poniendo sobre la mesa propuestas para encontrar estos nuevos acuerdos sociales doctor doctor Jorge Iván González su opinión frente a esta misma pregunta por favor adelante gracias Laura lo primero también agradecerle a los colegas a Juan Daniel de la dirección del DANE a Carlos a ustedes desde la universidad por la invitación y yo diría primero la importancia de la información yo creo que en estos temas es fundamental tener buena información en algún momento retomando lo que desea Carlos y también aprovechando la oportunidad para felicitar al director del DANE yo sí creo que el DANE se ha convertido una especie de brújula en este país en donde las informaciones falsas abundan a mí sí me impresiona mucho que frente a las publicaciones del DANE pues las personas dicen la causa del problema es este o la causa es este otro pero nunca se ha puesto en tela de juicio la información y yo creo que ese es un primer elemento conocer con relativa tranquilidad y certeza lo que está pasando el segundo punto que me parece importante ya lo ha mencionado el director lo ha mencionado Carlos es la importancia de las ciudades y la fractura que produjo la pandemia en lo que Marcha llamaba la magia de las vecindades cuando el director Juan Daniel nos decía que la mayor crisis se presentó en las ciudades es que la pandemia rompió si ustedes quieren el elemento neurálgico de las ciudades que fue las vecindades y que fue la dinámica endógena que generan las vecindades para los estudiantes que nos están oyendo pues las ciudades tienen esa virtud maravillosa de generar rendimientos crecientes y cuando usted rompe eso pues sencillamente usted está matando la esencia de la dinámica urbana y yo creo que esa situación es absolutamente clara en los resultados de la pobreza en Bogotá uno a veces no encuentra el calificativo para decir lo que está pasando el que Bogotá tenga un 40% de incidencia de pobreza eso es absolutamente difícil doloroso y que también muestra un poco que la fragilidad de los logros sociales evidentemente vamos avanzando habíamos logrado avances significativos pero todo esto finalmente es muy frágil y todo esto se puede romper de un momento a otro lo que estamos viviendo ahora a nivel internacional pues nos llaman la atención sobre la fragilidad de lo que hemos logrado y la importancia de crear una institucionalidad que nos proteja entonces ¿cuáles son los puntos cuando Laura dice ¿qué podemos hacer? primero insistir en los temas de cambio climático yo creo que el informe esta semana de cambio climático pues es dramático las inundaciones en Bélgica en Alemania los incendios estos días en Grecia en California yo sí creo que este es un tema central ahora el problema es que si queremos sostenibilidad necesariamente tenemos que plantearnos de manera radical el tema distributivo usted no puede lograr sostenibilidad sin equidad y yo creo que ese es un punto que entre nosotros no es tan claro si nosotros queremos rescatar el río Bogotá si nosotros queremos evitar que los campesinos de Sumapaz siembren papa o tengan vacas pues la única forma es entregándoles recursos y subsidios y la manera de lograrlo con las políticas distributivas mucho más explícitas mucho más radicales entonces yo diría estas ciudades tienen que retomar de manera radical y con toda seriedad las conclusiones de hábitat 3 si queremos ciudades sostenibles pues tenemos que avanzar hacia el tema de equidad entonces yo diría para mí ese es un punto neurálgico que cambia todo digamos si realmente estamos decididos a modificar la matriz energética pues tenemos que cambiar el conjunto de políticas y eso tiene que empezar por las ciudades entonces yo esperaría que estos días de pandemia estos meses de pandemia nos llegaran realmente a replantear el esquema de desarrollo me preocupa muchísimo cuando usted mira el marco fiscal de mediano plazo hasta el 2032 que en el marco fiscal de mediano plazo hasta el 2032 no hay ninguna preocupación seria por modificar la matriz energética y por las implicaciones que eso tiene en las dinámicas urbanas uno esperaría un marco fiscal estamos hablando de 10 años pero es que 10 años en tema climático es mucho tiempo la urgencia de los asuntes climáticos es evidente y entonces tenemos una despreocupación de la política pública por este tema muy fuerte entonces yo sí creo que si asumamos en serio eso tiene que ver con los ordenamientos territoriales tiene que ver con la región metropolitana de Bogotá y los municipios cercanos tiene que ver con todo el tema de recuperación de ríos con todo el tema de definición de baldíos etcétera entonces me parece que por ahí hay que trabajar muchísimo entonces yo diría en síntesis que pensemos seriamente en todos estos temas de economías limpias economías verdes y las ciudades ahí tienen un papel fundamental y eso obliga a tener una política distributiva absolutamente radical es decir si no hay impuestos a los ricos si no hay impuestos al patrimonio si no hay impuestos a los viviendos pues sencillamente no lo podemos lograr muchas gracias No, muchas gracias a usted doctor Jorge Iván doctor Juan Daniel quiere agregar algo de pronto fuera de la posición institucional desde su mirada como economista a este conversatorio a esta pregunta particular No, yo creo yo creo que ha sido un planteamiento bien bien filudo llamémoslo así y creo que está con el tema que nosotros queríamos motivar con la presentación de introducción del tema de las ciudades y eso que eso que señalaba el profe me parece muy chévere uno no va a poder pensar en sostenibilidad ambiental sino resuelve muchas inequidades desde la perspectiva social los mismos comportamientos de reciclaje de reuso requieren que nosotros tengamos una sociedad mucho más equitativa y un mayor acceso a esa educación que nos permite generar conciencia sobre el ambiente que tiene un elemento o que para nosotros es el desafío más importante de eso que llamamos el enfoque diferencial e interseccional de las estadísticas que nosotros producimos y creemos que Colombia en este momento así como requiere políticas diferenciales como lo señalaba el decano y el profe Jorge Iván pues también requiere que sus estadísticas permitan visibilizar esas diferencias y eso es parte como de los desafíos que tenemos en el DANE y que esperamos pues seguir cumpliendo en adelante para que logremos que cada ciudad por ejemplo eso es como parte del sueño más allá de ser director del DANE es lograr que cada ciudad entendiera eso es decir que cada autoridad agremiación empresarial cámara de comercio entendiera que su ciudad es un mercado laboral distinto al de todo el país que la composición de hombres y mujeres y actividades económicas en su ciudad son distintas sería una ganancia muy importante porque empoderaría a cada ciudad a una agenda local que incorporara los elementos que señaló el decano y el propio Jorge Iván muchas gracias bueno vamos a una segunda pregunta bueno la CEPAL en el informe de cierre del año 2020 afirma que los costos de la desigualdad en la región latinoamericana se han vuelto insostenibles y que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad apuntando a la creación de un verdadero estado de bienestar tarea largamente postergada en la región entonces la pregunta cuál es la posición frente a esta afirmación qué condiciones son necesarias en Colombia para encaminar el país hacia la construcción con igualdad y sostenibilidad y esta pregunta en primer lugar le pedimos al doctor Jorge Iván González que nos ayuda a responderla por favor se nos botó el micrófono tranquilo tranquilo no sé por qué me perdí la pantalla bueno yo creo vuelvo sobre el tema anterior si queremos cambiar la matriz energética tenemos que avanzar en sostenibilidad la CEPAL como dice Laura ha insistido mucho en este punto y yo diría de manera concreta Colombia debería tener cinco mediciones de desigualdad yo no entiendo cómo el país no tiene cada año cinco índices de Gini el primero es el índice que ya conocemos que las estadísticas de DANE nos ofrecen cada año que es el índice de desigualdad en materia de ingresos laborales que es el que se desprende en las encuestas de hogares ahora a nivel internacional ese Gini tiene muchas dificultades lo ha dicho Piquetí no es un problema de Colombia en las encuestas de hogares me corrige Juan Daniel el director pero el decir diez el decir más rico es una pareja de once doce millones de pesos es decir es una pareja de profesores universitarios entonces el Gini es un Gini digamos bastante cortado porque los ricos son una pareja de doce millones de pesos un hogar de doce millones de pesos entonces ese es un primer Gini que es muy importante es el que hemos seguido siempre y en el que Colombia presenta unos niveles de desigualdad en el panorama latinoamericano muy alto pero de todas maneras es un Gini llamémoslo así bondadoso el segundo Gini que el país debería tener es un Gini que yo no entiendo porque no lo publica cada año la vial que es el Gini que resulta de las declaraciones de renta en donde ya se empieza a captar la riqueza en los estudios de la CEPAL se ha mostrado en los últimos trabajos que hay una diferencia muy importante entre el Gini de ingresos laborales y el Gini que incluye ya factores de riqueza pero una de las reivindicaciones que nosotros deberíamos tener como ciudadanos es que la vial cada año publique ese Gini el tercer Gini que me parece crucial es el Gini de concentración de la tierra que lo publica el IGAT que lo publica la UPRA pero que es un Gini que no tenemos información anual pero que es dramático el Gini en concentración de la propiedad rural en Colombia es de .92 de acuerdo con el censo del 2014 es que fíjense en este dato que a mí me parece un dato absolutamente alarmante el 70% de los productores 70% de los productores están en fincas de menos de 5 octavias se ocupa el 3% del área mientras que el 0,2% de los productores 0,2% están en fincas de más de 1000 hectáreas se ocupan el 60% del área es decir esa concentración brutal de la propiedad rural ha impedido gran parte del desarrollo nacional cuando la UPRA publica un Gini de concentración rural de .92 uno no entiende porque eso no genera indignación porque es absolutamente inaceptable ese es el tercer Gini el cuarto Gini debería ser un Gini que publique la bolsa de Colombia cada año sobre concentración accionaria que también es muy alto cálculo que han hecho algunos colegas muestra que eso puede estar entre .8 y .9 y el último Gini que yo creo que lo deben publicar a grandes ciudades es el Gini de concentración inmobiliaria entonces cuando uno mira el conjunto de mediciones de desigualdad pues uno dice realmente la situación que nosotros tenemos es absolutamente inaceptable entonces simplemente diría Laura aceptando el mensaje de la CEPAL la CEPAL ha dicho vámonos por lo menos a Gini de riqueza y la CEPAL muestra en los últimos informes como cuando usted mire Gini en concentración laboral y pasa Gini de riqueza pues obviamente esos Gini van aumentando entonces yo creo que es muy importante desde el punto de vista de información volviendo al tema de la importancia de la información que cada año nos diga la DIAN yo no entiendo porque la DIAN no nos dice cada año cuál es la concentración de las riquezas de este país y eso sería muy útil para todos entonces yo diría Laura el primer punto en esto es tener información así como uno tiene claramente con el DAN la información de la concentración del ingreso laboral en la encuesta de los hogares y uno puede decir vamos de punto 55 a punto 56 bueno vamos que uno también lo pudiera tener con la DIAN que uno lo pudiera tener en el sector agropecuario pero es que la concentración de la tierra en Colombia es una concentración del siglo XVIII siglo XIX en Europa para los estudiantes de Colombia cuando Henry George a finales del siglo XIX criticaba a los terratinientes después después cuando Keynes en la teoría general hace referencia a Henry George decía Henry George Henry George no se preocupe por los personajes que son tan absurdos o sea los terratinientes tan absurdos que se van a acabar solos y entonces hablaba de la eutanasia del terratiniente nosotros seguimos todavía teniendo hablando del terratiniente en la serie de Piketty las rentas del suelo se acaban a finales del siglo XIX ya a finales del siglo XIX ya no hay rentas de la tierra del suelo porque eso en el punto de vista económico es absurdo cuando usted tiene en los valles del Sino y San Jorge o en el Urabá en el Urabá Chocuán Urabá Antioqueño fincas con una o dos vacas por hectárea no dice eso es absurdamente absurdo e inaceptable que estemos tumbando bosques para tener una o dos vacas por hectárea no sé si me anorgue de la hora pero bueno creo que eso es muy importante que Colombia avance en esas mediciones gracias muy interesante doctor Jorge Iván doctor Carlos Sepulveda frente a esta misma pregunta cuál es su posición adelante por favor bueno primero pues acompañar el llamado de Jorge Iván sobre esta mirada a la desigualdad desde un punto de vista multidimensional claramente somos un país tremendamente desigual en el ingreso pero también desigual en el acceso a servicios desigual en la fortaleza institucional en los territorios desigual en cuanto a brechas digitales de ciudades y el campo en temas de género así que es un tema que nos define nos define como sociedad frente al frente al camino quizás yo yo resaltaría un trabajo de Mariana Mazzucato que tuvimos la fortuna de contar con ella en la charla inaugural de la universidad y pudimos conversar sobre sobre sus libros que se titula Mission Oriented Economy ¿no? como reconstruimos un modelo económico donde a través de grandes misiones podamos generar una transformación de la sociedad hacia eso que estaba planteando Riván también una sociedad más sostenible ambientalmente más equitativa más justa y hay varios elementos que me parece importante poner de lo que ella plantea ¿no? es entender ella pone como ejemplo cuando cuando Estados Unidos se propuso la meta de ir a de llegar a la luna ¿no? más allá de llegar allá es todo lo que conllevó a generar ese proyecto y como eso desencadenó en los procesos de innovación y desarrollo que tenemos beneficios hoy en día y creo que hay varias recomendaciones que nos que pueden ser muy útiles para nosotros por un lado hay unos mapas que el mundo puso y unos acuerdos alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible eso es un mapa ambicioso y es un mapa muy difícil ella dice quizás es más difícil que llegar en su momento a la luna y para lograrlo se requieren cambios políticos cambios regulatorios cambios de comportamiento cambios en el contrato social pero podemos tomarlos como metas y a partir de ellos transformarlos en grandes misiones que lleve a una transformación del estado que desencadene en procesos de innovación e inclusión social entonces más allá por ejemplo de decir si queremos combatir el cambio climático es transformar eso por metas específicas y aquí la cito a ella es decir tantas ciudades serán ciudades neutrales en carbón en tanto tiempo o sacar x por ciento de plástico del océano eso lleva a que se generen la necesidad de unas coordinaciones de grandes proyectos entre diferentes actores entre diferentes sectores que lleve a un como una relación entre estado y sociedad diferente y eso también obliga al estado que se repiense a sí mismo y que busque una manera distinta de impulsar grandes agendas a través de este proceso de innovación para eso por supuesto es importante un gran liderazgo que aglutire una visión y compromisos hacia grandes metas claridad en estos objetivos y en problemas específicos transformar esos objetivos hacia problemas específicos revisar esta relación de estado y empresa donde el estado no es el que llega a mitigar o al detener o al prevenir riesgos sino que es que es un estado tomador de riesgo claramente aquí en Colombia es muy difícil hacer eso con todos los pues cada vez es más difícil uno de funcionario público tomar riesgos y finalmente hay un llamado también que creo que es importante tomar de ella y es canalizar de manera diferente los beneficios privados de estos proyectos las grandes fortunas también muchas grandes fortunas se han hecho a través de innovaciones públicas y es importante que esos beneficios se redistribuyan adecuadamente quizás cerraría ya para aterrizar esto también a problemas concretos es que una vez tenemos objetivos y problemas específicos siempre es muy importante continuar trabajando en la mejora de los instrumentos de focalización esto es algo que también con Juan Daniel y con Jorge Iván trabajamos en distintos espacios y yo creo que más temprano que tarde Colombia tiene que repensar ese sistema de instrumentos de focalización de todo tipo acá a mí lo que quizás me preocupa es que es un debate que se simplifica y muchas veces encontramos unas soluciones que son absolutas y creo que tenemos que seguir trabajando en una mejora permanente de muchos sistemas de focalización imperfectos que se complementen entre sí y ahí está también el trabajo que desde el DANE como cabeza sector están trabajando en el tema de catástro multipropósito desde el DNP en el tema de actualización del CISBEN también el DANE en el tema de estatificación socioeconómica que hay avances fuertes en Bogotá entonces es como seguimos mejorando esos instrumentos e integrándolos también esto es más una percepción pero yo siento que en la última década cada vez era más difícil ese proceso de integración de bases de datos entre instituciones por temas legales de avias data y llegó la pandemia y nos dimos cuenta que sí se podía que sí se podía coger e integrar datos desde distintas instituciones para llevar ayudas efectivas entonces es importante sistematizar eso y fortalecer también esa interoperabilidad de los instrumentos de focalización muchas gracias doctor Sepúlveda doctor Oviedo algo que agregar a estas posiciones frente a esta pregunta no yo creo que el tema el tema converge en el sentido en que cada vez más tenemos que ser conscientes que el concepto de equidad es un concepto multidimensional nosotros tal vez crecimos con el tema de equidad del primer Gini que mencionaba el profe Jorge Iván en el tema de ingresos pero tenemos inequidades de género tenemos inequidades étnicas tenemos inequidades en el acceso a la tierra tenemos inequidades en las dinámicas inmobiliarias intergeneracionales que es un elemento también que surge en ese contexto de pandemia cuando nos damos cuenta que al mismo tiempo tenemos una población que está envejeciendo en donde la carga de la población independiente cada vez es más importante y por consiguiente temas como la informalidad que nosotros veíamos como un tema económico y como una trampa de productividad pues como lo mencionaba Carlos pues también la formalización laboral es un tema de equidad intergeneracional necesitamos que haya una mayor probabilidad de que los jóvenes que se están formando ingresen al sistema formal para lograr fondear el esquema de solidaridad intergeneracional que requiere una sociedad que envejece a un ritmo bastante significativo como es el de la sociedad colombiana eso me lleva nuevamente a reconocer también que la estadística y la información requiere ser interdisciplinaria en el sentido de abordar esas conexiones que es parte como de los esfuerzos que nosotros queremos dejar como legado en el DANE y es lograr la publicación del gini tributario y lograr al menos que las encuestas de hogares visibilicen algunas variables tributarias con la debida rigurosidad en materia de confidencialidad de la información y lo que hace muchísimo más exigente que la información escuche las realidades sociales y económicas que se están observando para que esa información que es costosa de producir genere beneficios a la hora de disminuir los costos de las desigualdades como lo menciona la CEPAL muchas gracias muchas gracias a usted doctor O'Bier bueno vamos a una tercera pregunta también formulada por el equipo y por nuestros estudiantes bueno como no hablar hoy de esa brecha que se ha profundizado en términos de género la emergencia derivada de la pandemia COVID-19 está provocando impactos específicos sobre las mujeres profundizando esas brechas de desigualdad ya mencionada ya existentes por supuesto tanto al interior de los hogares como fuera de ellos al respecto qué reto se plantea el país frente a las amplias desigualdades de género que existen hoy por cuenta de esta nueva realidad post pandemia dado que este fue un tema que el doctor Juan Daniel lo toca en su introducción nos gustaría que usted comenzara con la respuesta a esta pregunta su posición frente a esta pregunta por favor adelante bueno yo creo que en en el tema de equidad de género como lo decíamos nosotros hay que reconocer volviendo al tema multidimensional hay que reconocer que eso no es un tema solamente del trabajo como en algunas veces discusiones reduccionistas si es que las mujeres solo están estudiando unas áreas de conocimiento y no otras por eso hay que reconocer que es un tema que está en las raíces de nuestra sociedad y tanto está en las raíces de nuestra sociedad que es tremendamente impactante lo que nos pueden decir las estadísticas en materia de inequidad de género que nosotros observamos en el marco del mercado laboral pero al mismo tiempo de la participación política o diferentes elementos que nosotros queremos abordar esa combinación necesitamos reconocer que cultura educación mercado laboral están completamente interrelacionados y que en esas en esas dimensiones nosotros debemos reconocer que no solo es la diferencia hombre-mujer sino dentro de la diferencia hombre-mujer hay capas o intersecciones o secciones mujeres jóvenes contra mujeres adultos mayores frente a hombres jóvenes y hombres adultos mayores o mujeres aprodescendientes frente a mujeres indígenas con sus brechas en la participación del mercado laboral entonces nosotros ahí creemos que uno de los elementos fundamentales que quien nos debe llevar la pandemia como como un legado es reconocer que eso no es un tema solamente de lograr que las mujeres estén estudiando más áreas de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas obvio que lo necesitamos y es fundamental pero eso nunca va a suceder si seguimos en un país en el que dos terceras partes de todos nosotros hombres o mujeres creemos que las mujeres son más eficientes haciendo oficio en la casa que los hombres porque rápidamente eso genera un sesgo de selección muy importante y unas brechas muy importantes desde la primera infancia en las niñas sobre los niños en el país entonces uno de los elementos fundamentales que nosotros requerimos estamos muy en línea con las respuestas del profe Jorge Iván y el tecano Sepúlveda es reconocer esas intersecciones de la inequidad de género que fueron muy visibles en el marco de la pandemia recordemos que vimos como las tasas de desempleo de las mujeres durante muchos meses del año pasado superaron en 10 puntos porcentuales a las de los hombres vimos como las mujeres en informalidad fueron las más propensas haber destruido sus puestos de trabajo vimos como la inequidad de asignación de tiempo entre hombres y mujeres en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado se profundizó recordemos que las mujeres antes destinaban aproximadamente 7 horas del día al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado ahora dedican 8 horas al día los hombres siguen dedicando sus mismas 3 horas al día es decir la brecha pasó de 4 horas en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a 5 horas y eso rápidamente le genera una rigidez a las mujeres que están por fuera de la fuerza laboral de reingresar es decir cuando en promedio una mujer termina en el marco de la pandemia trabajando una hora de más al día en trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y al mismo tiempo necesita trabajar las 7 horas promedio que viene trabajando en el mercado laboral pues se requiere que estas políticas no solo sean de incentivos a los empleos de las mujeres requieren que haya bienes públicos sobre todo en las ciudades bienes públicos que aterricen en ese concepto del sistema de cuidado en donde las mujeres tengan un menor costo de oportunidad de su vida familiar y de la del sostenimiento de sus hogares y de sus viviendas gracias a la existencia de esos bienes públicos de los sistemas de cuidados como son un acceso mucho más fluido o incentivos al acceso al acceso a electrodomésticos que reduzcan el tiempo de lavado de ropa o el tiempo de labores domésticas que permita que haya sistemas de atención a la primera infancia o sistemas de atención a la primera infancia que puedan funcionar lo más cercano a 24 horas al día en donde recordemos que ahora hay una flexibilidad horaria en la participación en el mercado laboral gracias a oportunidades que genera también el trabajo remoto que podrían ser aprovechadas si tuviéramos un esquema mucho más flexible de sistemas de cuidado entonces los elementos que ha dejado la pandemia para mí y para concluir son uno en que esto no es un tema solamente de que las mujeres son discriminadas a la hora de participar en un proceso de selección es un tema que tiene un trasfondo muy profundo desde la cultura que debe ser resuelto por la educación que requiere una conciencia empresarial también sobre la importancia de la actividad de género en donde no es un tema sociológico es un tema que se vuelve productivo económico si nosotros lográramos la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral Colombia sería mucho más productiva mucho más competitiva y al mismo tiempo podríamos generar un mayor bienestar pero esa conclusión de elementos culturales educativos y llamémoslos de áreas de conocimiento en donde participan las mujeres a la hora de llegar a su participación efectiva en el mercado laboral requiere que haya un contexto de política pública que apoye aquel costo de oportunidad que enfrentan las mujeres a la hora de conformar hogares sobre todo hogares plurales hogares nucleares que tienen la posibilidad de formar capital humano al interior de esos hogares se reduzca y eso también requiere que en el marco de reactivación las políticas de incentivo al empleo no solo se piense en incentivar empleos en favor de las mujeres porque si no vuelven a trabajar en restaurantes en peluquerías son monitoras de las rutas de los colegios trabajan como asistentes en los jardines infantiles sino que necesitamos también una recomposición de oportunidades de un esquema de formación para el trabajo que permita que esas mujeres que han estado mucho más tiempo por fuera del mercado laboral por esa inactividad que ha generado la pandemia y esos confinamientos pues tengan una mayor probabilidad de reingresar y generar ingreses y al mismo tiempo promover el bienestar de esos hogares entonces concluyendo nuevamente este enfoque de equidad de género que se hizo muy visible así llamémoslo a secas en la situación del mercado laboral por su afectación urbana no nos podemos quedar con una brecha de tasa de desempleo necesitamos reconocer que hay nuestros fondos culturales y educativos y sobre todo que se requiere de una política pública que provea bienes públicos en un sistema de cuidado que le haga mucho más fácil la vida a las mujeres en el país por consiguiente que facilite la decisión que ellas quieran tomar de participar o no en el mercado laboral en el área de conocimiento en la cual ellas consideren que es la más apta según su vocación o sus intereses personales y profesionales muchas gracias doctor Carlos Sepulveda en esta misma línea cuál es su posición frente a esta brecha que sigue creciendo y que de todas maneras nos condena a las mujeres de pronto no solo no entrar a ese mercado laboral como bien lo decía el otro video sino a marginarnos al interior del mercado laboral al interior de qué tipo de trabajos son los que ocupamos o qué posiciones dentro de nuestras ocupaciones en el mercado laboral reconocido bueno yo quizás agregaría la importancia de tres elementos que de alguna manera el director ha puesto sobre la mesa en primer lugar pues importante de nuevo creo que ha sido constante a lo largo de esta charla y es tener información y visibilizar la realidad de las mujeres eso es fundamental creo que lo hemos visto también a Colombia con el liderazgo del DANE como un ejemplo de cómo da información que ilustra sobre esa realidad y nos permite tomar decisiones en segundo lugar frente a ese último punto que planteo es entender esos efectos diferenciales de la política pública y ahí hay mucho por avanzar por ejemplo cómo el diseño de nuestros impuestos afecta más o menos a las mujeres respecto a los hombres a partir de ahí cómo podemos también digamos entendiendo esos efectos diferenciados de política pues enfocar mejor el gasto hacia políticas que tengan impactos positivos que afecten más a las mujeres víctimas de la violencia servicios públicos de cuidado servicios de salud sexual y productiva y estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el director que esto va más allá de decir incentivemos la contratación de mujeres sino más bien cambiemos brechas estructurales que hay entre mujeres y hombres y ahí el tema de capacitación es fundamental y en tercer lugar creo que también debemos movernos así como ha sido un llamado a repensar el rol del Estado también movernos hacia esos grandes objetivos como sociedad y avanzar a una concepción de bienestar mucho más amplio donde se valore ese bienestar ese concepto de bienestar del cuidado donde la mujer es protagónica entonces creo que yo pues pondría esos tres elementos sobre la mesa Muchas gracias Doctor Jorge Iván González a esta misma temática quisiera agregar algo No, yo estoy de acuerdo con los colegas me parece que el tema de información es crucial yo creo que lo que hemos avanzado en desagregación de la información por género es muy significativo y creo que ese es un paso sustancial para poder lograr lo que dicen Carlos y Juan Daniel no, yo estoy de acuerdo yo no tengo más que agregar y creo que ese paso es importantísimo y creo que nos ayuda a entender bien el problema y a buscar soluciones ahora estos días de pandemia pues no sabemos qué pasó al interior de los hogares claro que ya hay unas primeras intuiciones pero creo que saber lo que pasó eso va a ser muy importante pero sí de acuerdo con lo que han dicho y no tendría más que agregar gracias hay un tema que mencionó Carlos ahora que es el tema de mazucato y el liderazgo público yo creo que en esto Colombia tiene que aceptar mire el desarrollo de ciencia y tecnología es del Estado los riesgos los asume del Estado yo no sé nosotros por qué tenemos una especie y me salgo un poquitico del tema ahora de la pregunta pero es que me parece que lo que mencionó Carlos ahora es crucial yo no entiendo cómo seguimos insistiendo en reducir el tamaño del Estado el último informe de la OCDE sobre empleo público los países desarrollados tienen 30 32% de empleo público sobre el empleo total nosotros ahora andamos en el 9 y el Estado tiene que asumir unos riesgos y vamos a la luna y podemos salir al espacio gracias a que el Estado se arriesgó pero bueno quería simplemente insistir en el punto que me parece central y que lo dejamos un poco de lado porque fue la última parte de la intervención de Carlos gracias muchas gracias doctor Jorge Iván bueno nuestros estudiantes están muy activos en el live eso veo hay preguntas por todos lados hay muchísimas preguntas y bueno me piden que comience con esta pregunta bueno en 2020 la pandemia dio lugar al cierre masivo de instituciones educativas como medida de prevención y detención del contagio la mayoría de los países establecieron formas de continuar los estudios a distancia mediante diversas modalidades a través de internet radio televisión esto deja descubiertas las enormes brechas en acceso a la tecnología y manejo con miras al desarrollo de competencias tecnológicas en los niños niñas jóvenes y adolescentes bueno en particular en nuestro país cual creen ustedes que es el camino a seguir en torno a la reducción contundente de esta brecha tecnológica en la educación frente al desarrollo de habilidades tecnológicas en la población que en algunos años pues entrará a formar parte del mercado laboral esta pregunta me piden que se la dirija al doctor Carlos Sepúlveda pues como decano y en cabeza de una línea educativa nos parece sumamente importante escuchar su posición adelante por favor No, este es un tema que de nuevo como a Daniel y a Iván le hemos dado muchas vueltas muy difícil y aquí creo que sobre todo lo que es complejo es poder visibilizar lo que pasó durante la pandemia ¿no? Pero creo que se ha avanzado mucho en ese esfuerzo de dar cuenta de esa realidad yo quisiera pues en primer lugar destacar que estas brechas en educación por supuesto están impactadas por el acceso y la capacidad de uso de esas tecnologías pero una vez más recoge desigualdades profundas de distinto tipo ¿no? La desigualdad entre la educación pública y la educación privada la desigualdad entre la educación de ricos y de pobres la desigualdad de la educación entre las ciudades y el campo así que el tema de cobertura y capacitación en el uso de herramientas es solo una variable que por supuesto tenemos que combatir y procurar pero que recoge todo esto que hemos venido hablando el día de hoy y lo segundo que yo destacaría que parecería que está por fuera de la pregunta pero quiero traer a colación la reflexión que hizo la misión de internacionalización que se entregó que entregó sus recomendaciones esta semana y es que debemos ver la tecnología en un sentido amplio y darnos cuenta que no solo son los niños que tienen ese rezago en su uso sino Colombia en general es un país con un rezago importante en materia de tecnología en un sentido amplio ¿no? Somos cerrados hacia atracción de talento internacional somos poco innovadores a nivel público y a nivel privado no tenemos suficientes recursos e instrumentos canalizados para generar de nuevo como decía Jorge Iván los movimientos que traigan tecnología conocimiento para mayor bienestar y tenemos una estructura también comercial que limita esa posibilidad diría eso para también a partir de ahí oír a mis compañeros de pareja tenemos una pregunta dirigida al doctor Jorge Iván González que ya estamos en las preguntas del público porque están muy activos dirigiéndoles preguntas de acuerdo digamos que a sus posiciones bueno doctor Jorge Iván el desempleo en los padres impulsa el desempleo en los hijos y restringe su acceso al sistema educativo que consideraciones para la generación de oportunidades a los jefes de hogar en pro de los futuros jóvenes para no repetir lo que sucede con los actuales ninis sí ese es un tema dramático el problema de movilidad social en Colombia a mí me encanta que Colombia haya entrado a la orden porque nos permite compararnos con los países desarrollados para quienes nos están oyendo viendo les recomiendo un informe de la orden que se publicó hace un año y medio que se llama el ascenso roto es mostrando las dificultades que en Colombia tienen los hijos de superar el nivel educativo e ingresos de los padres mientras que en países desarrollados usted necesita una generación para llegar al ingreso medio que en Colombia necesitamos 25 generaciones es decir cuando uno lee ese libro tan bonito de Alonso Salazar y tan dramático sobre las comunas de Medellín Alonso tituló el libro por una frase de algunos de los jóvenes de Medellín no nacimos para semilla el problema es que en Colombia los temas de movilidad social son temas de total inmovilidad entonces cuando usted mira el ascensor desde la OV mientras todos los países desarrollados están concentrados máximo en una o dos generaciones Colombia necesita 25 generaciones entonces eso es dramático y el principal punto es el que mencionaba ahora Carlos el tema educativo entonces fíjense en este dato cuando usted mira el costo niño año niño año en Colombia en la educación pública Bogotá está en cuatro millones y medio niño año más o menos el país está en tres millones y medio de pesos un niño año los colegios privados de Bogotá pueden estar en 20 millones de pesos un niño año entonces usted ya tiene una brecha de entrada y volviendo a la pregunta anterior ahora en Colombia en Colombia pues la situación es dramática como lo decía como lo decía Carlos pero en Bogotá en este momento hay 300 mil niños y jóvenes sin conexión a internet o sin aparatos entonces usted tiene esas brechas y respondiendo la pregunta pues ¿cómo logramos eso? pues hay que romper la brecha educativa eso es lo más importante y ¿cómo lo hacemos? pues dándole muchos más recursos a la educación es que cuando usted tiene cuatro millones y medio en Bogotá que gasta más frente a 20 millones de un colegio privado y las estadísticas internacionales Chile en pesos colombianos en pesos colombianos Chile está en ocho millones de pesos niño año Francia en pesos colombianos está en veintiún millones de pesos niño año Luxemburgo está en cuarenta y dos millones de pesos niño año en la educación pública yo escalo cuando usted ve esas brechas pues dice estamos condenados casi que a mantener esta situación absolutamente desigual entonces yo diría démosle muy duro la educación financiemos mucho más la educación clarísimamente y tratemos de errar esa brecha entre correos privados de élite y públicos estamos entre veinte millones y cuatro millones y medio que eso es dramático pero bueno no sé si respondí la pregunta es cómo lo hacemos entonces educación y financiamos la educación el ideal cuál es el ideal en algún momento dijimos el ideal en Bogotá es que los niños pobres estiven con los niños ricos pues hemos logrado una cosa en Bogotá que es muy importante es que los niños pobres tengan buenos colegios ahora el reto es que los niños pobres estiven con los niños ricos y en eso estamos muy lejos gracias muchas gracias doctor Juan finalmente una pregunta dirigida al director del DANE nuestro representante estudiantil está aquí muy inquieta con sus compañeros nos pregunta dice bueno las cifras que nos muestra nos hace ver que estábamos estables veníamos de una economía estable estábamos bien en materia de calidad de vida antes del COVID entonces o la coyuntura nos mostró que el sistema económico ya venía en decrecimiento o en un proceso de recesión económica muchas gracias por la pregunta vamos con algunas cosas lo primero y pues obviamente no me puedo quedar callado pero le voy a pedir el favor a Andrés que me confirme si van a ver mi pantalla en ese momento que quiero compartirles unas cifras que efectivamente en línea con lo que menciona el propio Jorge Iván y Carlos pues es tremendo nosotros tenemos llamémoslo así como un censo de las sedes educativas del país acá ustedes pueden ver en algunas nosotros tenemos miren esos datos estilizados para que se los lleven a partir de ese censo de educación formal en 2020 nosotros tenemos que el 81.1% de los estudiantes se encuentra matriculado en el sector oficial y el 18.9% en el sector no oficial o de educación privada tenemos tenemos al 76% de los estudiantes ubicados en las zonas urbanas una cuarta parte aproximadamente en la zona rural ¿sí? y miren cuando hacemos la clasificación del acceso a la tecnología de las sedes educativas a tecnologías de información y comunicaciones primero entre oficiales y no oficiales que nosotros coloquialmente llamamos públicas o privadas o entre zona urbana y rural miren como las sedes educativas del sector oficial solamente el 30.2% de ellas tiene acceso a internet ¿sí? mientras que las no oficiales la totalidad 97.8% un poco ¿para qué? valoremos también el elemento de la tecnología con la educación ¿cómo necesitamos que suceda esa intersección para poder reducir brechas que se manifestaron de forma importante en el contexto de pandemia con la continuidad no presencial? y miren la brecha urbano-rural en las sedes educativas que están en las ciudades el 90.7% de las sedes tiene acceso a internet mientras que solo el 17.7% de las sedes educativas en zona rural tenía acceso a internet eso es en 2020 no estamos en los 80 no estamos en los 90 entonces lograr esa igualdad de oportunidades o sobre todo darle a los niños y a los jóvenes de la zona rural del país una opción de vida o una opción de desarrollar su trayectoria personal o profesional en la zona rural o en los pequeños municipios del país se vuelve muy difícil cuando esas brechas tecnológicas rápidamente se pueden traducir en unas brechas de calidad de educación en donde mirenlo más también cuando vamos a los temas tecnológicos sobre las personas entre 5 y 28 años ustedes pueden ver en esa diapositiva rápidamente cómo tenemos que el 51.5% de los jóvenes niños y jóvenes entre 5 y 28 años de todo el país usan internet pero cuando nosotros queremos ver esto esto es en la zona rural en la zona urbana es el 82% entonces tenemos una brecha de casi 30 puntos porcentuales de usuarios de internet entre la zona urbana y la zona rural pero miren cómo a ese 51% de niños y jóvenes menores entre 5 y 28 años que usan internet la mayoría de ellos está utilizando internet al menos una vez a la semana pero no cada día mientras que tres cuartas partes del 82% de niños y jóvenes en la zona urbana están utilizando internet todos los días entonces hay una brecha de acceso hay una brecha tremenda esta brecha es impresionante en acceso a internet de las sedes educativas sobre todo de las sedes educativas oficiales del país en zona rural pero al mismo tiempo necesitamos que ese acceso se convierta en una cultura de uso y eso requiere también que existan intensivos incentivos perdón a que podamos nosotros desarrollar esa apropiación de la tecnología para que nos apoyemos en ella como herramienta de desarrollo y como herramienta bien importante en materia de movilidad social eso como contexto de las preguntas anteriores que me parecía importante resaltar nosotros ya lo mencionaba lo mencionaba a Carlos en su intervención cuando veíamos los elementos de pobreza pues miremos rápidamente un indicado histórico ¿sí? miremos uno que no pudimos entrar a visibilizar en detalle y con eso les doy como un abre bocas a lo que nosotros queremos expresar miren como desde 2012 ¿sí? nosotros veíamos una tendencia que en algunos niveles vamos a ver acá muy claro que estamos presentando sobre todo en este en este diagrama de la izquierda nosotros estamos viendo cuál es el porcentaje de hombres o mujeres que trabajan en la formalidad que residen en hogares que están expuestos a esa difícil situación de pobreza monetaria entonces en términos generales el empleo estaba dando unos efectos reductores de incidencia de pobreza para las personas que trabajaban y sobre todo en la formalidad miren como los hombres que trabajan en la formalidad nosotros estamos viendo una tendencia desde 2012 que tuvo una suspensión en 2014 2015 recordemos que ese año 2014 2015 fue el fin de un flujo muy importante de recursos para la política pública para financiar programas de mitigación de la pobreza de educación de salud que fue el fin del boom minero energético que tenía el país por los altos precios del petróleo y por la dinámica extractiva que estábamos observando pero en términos generales nosotros teníamos una tendencia y un avance muy importante del empleo sobre todo del empleo formal como un determinante de reducción de la incidencia de pobreza pero miren como para los hombres volvimos en 2020 a una incidencia del 15.7% de hombres que trabajan en la formalidad residiendo en hogares en situación de pobreza la misma que veíamos en 2012 pero lo más preocupante aún es que para el caso de las mujeres no habíamos visto desde 2012 una incidencia de mujeres que trabajan en la formalidad residiendo en hogares en situación de pobreza entonces aquí lo que nosotros vemos es que si bien el país en su tendencia a largo plazo venía viendo un ajuste ya para 2018 2019 empezaba a haber dificultades y con eso da una coincidencia para cerrar el argumento con el que comencé pero en ese momento la mala noticia que nosotros dábamos era problemas del empleo en los pequeños municipios y en la zona rural del país problema que no nos podemos olvidar de porque seguramente cuando se empiecen a normalizar algunas condiciones de las ciudades vamos a volver a ver los problemas de empleabilidad en los pequeños municipios y en la zona rural del país ese retroceso que veíamos en el país entre 2015 y 2018 y 2019 concentrado en la zona rural ahora tenemos un retroceso supremamente importante concentrado en la zona urbana entonces eso lo que significa es no podemos olvidar recordemos que en Colombia tenemos a veces todos una memoria corta no podemos olvidar que teníamos empezando a ver unos problemas que estaban en la zona rural en los pequeños municipios del país que se van a sumar a los problemas de las ciudades que nuevamente hacen que el tema de este conversatorio sea supremamente importante y sobre todo para que el sistema de educación superior pues permita que ustedes como estudiantes como profesores o las demás personas que nos están escuchando reflexionen y es de los conocimientos que están aprendiendo y que están generando en su trayectoria académica puedan dar luces no más con conciencia pero también con iniciativas o con propuestas a resolver estos complejos problemas sociales y económicos que estamos viendo en este momento en el país muchas gracias Muchas gracias el director del DANE una discusión sumamente interesante una temática relevante tanto que digamos que motivó a nuestros estudiantes a discusiones a diferentes actividades que hemos venido realizando por eso antes del cierre pues quiero agradecerle a los estudiantes protagonistas importantes de este evento John Jairo López Keitlin Cataño Sofía Linares nuestra representante Alexander Balzán Rui Patiño Marisol y por supuesto a nuestros invitados especiales el doctor Jorge Iván González el doctor Carlos Eduardo Sepúlveda y el doctor el director del DANE el doctor Juan Daniel Oviedo esta discusión sin duda alguna podría extenderse todo lo que quisiéramos pero respetando su tiempo y el de nuestro público y nuestro auditorio queremos dar cierre y un especial agradecimiento a todos los que hoy nos acompañaron esta discusión creo que simplemente es un comienzo para construir país y construir nuevos espacios de diálogo en torno al empleo y a la equidad social buenas noches para todos muchas gracias buenas noches gracias a todos hasta luego creo que ya no estamos ya no estamos a la del libro muchas gracias gracias a todos gracias a todos